La cultura de la cirugía estética pertenece a una mural burguesa y neoliberal, por lo tanto va a ser bastante difícil que se consideren a travestis con tetas y culo plástico o por inyección de avión personas del campo revolucionario comunista. Me parece que va a ser un poco complejo. Ni que hablar de considerarlas como partes de colectivos de seres originarios. Me parece una contradicción lo suficientemente tajante como para ser relativizada. No debería ser relativizada. E insisto, imaginate si el comandante Marcos en la selva de la Candola primero tiene que invertir en hacerle cirugía estética a los chabones y después en armas. No llegaría nunca a presentar un marco revolucionario. Ni que hablar si sucediese lo mismo en Colombia o en Venezuela o en cada lugar donde ha habido ejércitos bolivarianos. Digo, qué desperdicio de recursos económicos. O sea, estratégicamente parece realmente algo muy mal pensado. No importa. Acá tenemos gente que... Sorora Conducción, dice. Es una estratega y una gran economista, Sorora. Por eso es que hace cálculos tan buenos.